¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estéis? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno, antes que nada, como siempre, si os gusta esta clase de vídeos, no olvidéis apoyarlo con muchos likes, suscribiros si no estáis tanto a mi canal como al del link que encontraréis en la descripción Y hoy vamos a hacer dos cosas interesantes con el bebé gato, así que acompáñame, acompáñame chicos Vamos a hacer dos cosas interesantes, la primera es intentar comunicarme con mi gato, como hice con Pusheen, con mi gato no, con el gato de mis papás Con una app, a ver cómo reacciona, cómo reacciona al ver otros gatos y fingir la muerte, me estoy jodiendo la garganta Y fingir mi muerte chicos, delante del gato, a ver cómo reacciona y ahí está Pusheen, humana ¿Lo enfocaste con la cámara y salió corriendo? ¿Te diste cuenta? ¡Gato! ¡Gato tuve! ¡Gato tuve! Yo no quiero salir en cámara ahora Ah no, no quiere Pero bueno chicos, también os informo que el libro de Belín, una familia normal, en mi historia es sincero, ya sabéis que está disponible en Argentina También en formato digital de todo el mundo, en una semana y media o dos debería salir en Chile, si es lo que nos dijeron Porque debería haber sido incluso debería salir de entrenada Y el primero de septiembre en México, en España chicos, capaz sale, ojo cuidado, porque nos dijeron que capaz salía, así que ojo cuidado Pero vamos a fingir la muerte delante del gato Voy a hacer una cosa, para, 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 ¿dónde está? Sí, 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 está en la cama A ver, para, 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 lo voy a grabar ¿Dónde, dónde está? Está en la cama Vale, para, 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 llévatelo al baño Llévatelo al baño, para, para Llévatelo al baño sin que me vea Y voy a fingir la muerte, a ver cómo hace, ¿vale? Pero sin que me vea, dale, dale, dale Ahí está Estaba ahí como, que está Pusheen dentro Sí, lo sé ¿Me escondo acá? Sí Que no me vea, ya voy Chicos, estoy grabando así, ¿visteis? Para que se vea todo Lo que voy a hacer yo es tirarme aquí ¿Vale? Y a ver cómo reacciona el gato, Evelyn Pusheen, pero tendrías que hacer tu muerte Con, ah, ah, y morí ¿Vos decís? Vale, chicos, voy a intentar de esta forma Vale, voy a quedarme aquí, de normal A ver, Trera Hola, el chico nos está viendo Voy a fingir mi muerte en cinco Espera, que te la pongo al lado Cuatro, tres, dos, uno ¡Oh! Qué muerte más falsa Quédate quieto si estás muerto La gata está ahí Mira, Pusheen llora por tu muerte La gata ni se entera No, 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 es un atentado Chicos, 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 voy a cambiar la pose A ver qué hace ¡Oh! Uy, se me cayó alguien acá adelante Pusheen está llorando, no sé por qué Se sentó Chicos Chicos El otro gato está llorando No sé por qué A ver qué hace A ver qué hace La palmó Chicos No hace nada No hace nada Es una estatua No hace nada Vean por qué suena Pusheen Pusheen Pusheenito Chicos No hace nada Voy a intentar hablar a través de una app Con la bebé Porque literalmente pensaba como que iba a hacer algo decente Y no Pusheen, por cierto, se comió su comida Y está ahí como triste Melancólica Taciturna Plomiza Como el museo Miradla, chicos Está ahí como Tipo ¿Qué me estás contando, humano? Me está mirando a través del espejo, chicos Da miedo En serio Da mucho 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 miedo Cuando mira a través del espejo De hecho, creo que ella sí que se reconoce en el espejo Ay Y hace cosas raras Chicos Ahora tengo la app Del gato Para ver Si hace algo ¿Visteis? Se quedó otra vez en modo estatua Pero ahí A ver A ver si ¡Coño! Había un screen ¿Qué tal? ¡Qué susto! ¡No! ¡Uf! Chicos ¿Ves? Saló un screen Vale, ok Voy a ver qué hace ¿No? Ay, Pusin Pusin empezó a llorar otra vez Porque escuchó al gato Chicos A Pusin Lo tenemos que dejar un poco apartado Por la aclimatación Y por eso está llorando Porque ahora mismo Porque ve que estamos con ella Y no con él Y es como Pusin Contigo estamos Como 18 horas al día Y la otra sí dormimos Pero Y con ella no estamos apenas Porque es la gata de mi papá Chicos Pero no hace nada Fijaos Es un gato estatua Ay, mira, mira, mira Ese Ay Fue ese que habías puesto antes A ver Ay Se asustó Salió corriendo A ver Chicos No hace No hace mucho De hecho Sigue siendo gato estatua Lo único que han hecho Es como que Quiere que compre Esto A ver Ahí se hace A ver Chicos Voy a ver qué hace Si ves videos De gatitos Pongo Cats Le comieron la comida A la pobre Fue ahí Dice Oh, no hay nada Eh Nunca me acuerdo De su nombre No sé por qué Prodi Es el Prodi Mira Hay gatos Chicos Voy a quitar la música Porque Por si acaso Hay copy Chicos Se fue Se fue abajo De la cama Amor Yo no quiero decirte Nada, eh El gato Nos ha salido Defectuoso Chicos Es como Qué onda No, no Solo no le interesas Chicos El gato Hay que decir Que creo Sinceramente Que ha salido Defectuoso Porque no No hace No hace nada Tenemos un serio Problema Chicos Y eso Los chicos Los quiero contar Y es que Pusheen No se adapta Apenas Es como Pusheen Es el inadaptado Total Nosotros pensábamos Que un día Inadaptada Pero no Pusheen También es Inadaptado Todos Somos inadaptados Aquí Y bueno Ella tiene unos Hojazos Increíbles Eh Si Chicos Y le encanta A ella le encanta Jugar Muchas veces Lo he dicho Pero Es re lindo Adoptar Siempre Me está atacando El pantalón Chicos Me está atacando El pantalón Que opinas De todo esto Evelina Me parece Me parece Que el gato Tiene un problema Con vos Aunque yo fingiese La muerte No me daría Bola tampoco A mi Es un gato estatua ¿Ves? Ahora se sentó Y donde se quedó Se va a quedar Chicos Además Hay una cosa Que tiene Es que es súper Poco quejica Se queja de vez en cuando Pero muy de vez en cuando Evelina acaba De fingir Su propia muerte No estoy con los ojos Abiertos Solo me tiré A ver A ver si hacía algo Y no No chicos Me tiré al lado Tipo haciendo sonido Y todo Y no Se queda ahí al lado Al menos a mí me miró ¿Viste? Tuvo contacto visual Como no haciendo nada Chicos Si hay una cosa Que siempre decimos Pero que en verdad Es intentar adoptar Siempre lo máximo posible Porque los animales Como que son re agradecidos Salváis una vida Y os van a llenar de amor Porque de normal Siempre os llenan de amor ¿Visteis? Porque a no ser que No siempre A un animal Chicos Creo que no he visto animales Que no quieran a sus dueños Apenas ¿Has tenido algún animal Que digas Uy este animal A su dueño No le hace demasiada gracia No a su dueño Creo que siempre Nosotros teníamos una perra Que era hiper asquerosa Con todo el mundo O sea Para que se den una idea Era una perra Que una vez Vino un amigo De la familia A visitarnos Y le preguntaba El amigo de mi familia Le preguntó A mi papá Si la perra mordía Y mi papá le dijo No Porque a nosotros Nunca nos había mordido Nos trataba re bien Entonces el hombre Lo empezó a acariciar Lo empezó a acariciar Lo empezó a acariciar Mientras estaba Mi papá cerca No pasaba nada Y la que se fue Mi papá Lo mordió No sé Yo en esa teoría Pero era una perra Que era mala Y tenía mal carácter Pero que nunca Se había metido Con nosotros Yo en esa teoría Pienso que el hombre Capaz le hizo algo Que a la perra No, no, esa perra Ella mordió Mordió a mi primo Mordió a mi vecina A ti te mordía Mordía a más gente No, sí, sí Mordió a medio barrio Esa perra Lo que pasa es que Nunca mordía a nadie De la familia Por eso digo Generalmente Creo que se Que con los dueños Generalmente No tiene ningún problema Confían en los dueños Chicos Y todo Pero mi perra esa Mordió a media A la mitad de personas Que entró a mi casa La mordió Chicos Frody Literalmente Está siempre Siempre, siempre Al lado de mi papá Creo que lo ha tomado más Como dueño A mi papá A mi mamá Y se le duermen los brazos A mi papá Chicos En serio Se le duermen los brazos Y mi madre Y dice a mi padre Mi madre es como Como tú conmigo ¿Viste? Respecto a mi padre Sí Como que Dani lo malcria Y yo le digo Pará, pará Pará, pará Chicos Y además Yo soy como muy de Dejar a los animales Ser Y no educarlos Y eso está bastante mal Porque hay que intentar Educarlos Porque si no Se vuelven unos mal Sí Si no Se vuelven unos malcriados Y yo soy de los que Siempre dije Bah, si tampoco es para tanto Si tampoco es para tanto Ay, pobrecito Ahí vamos a darle un poco más de comida No, Daniel no puede comer eso Míralo Ay, pero un poquito Que le hace feliz Es como No, Daniel Pero ves como está feliz Mira, mira a Frody Está feliz Como Hola, Frody Se quedó ahí sentadita Hola, sos cómodo No me importás Pero sos cómodo Es como Ok Chicos Pero todo lo demás No reaccionó Pero nada No le importa Es igual Es como que Podría fingir la muerte Delante Delante de ella Tipo así Habría que ver Si tu papá lo hace Si le tomó Ay, mira Se murió Te miró Y volvió a mirar Para adelante En serio Brody Me he muerto Chicos Además fijaos Tiene unos ojazos Re lindos La gata Es como Creo que va a ser Re linda De hecho La veterinaria La ha dicho mi mamá Que va a ser Re linda Una veterinaria En la cual Eh 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 Es lo mejor Habíamos pensado Castrar a Pusheen Pero todavía no sabemos Por el estrés del viaje Y todo eso Y porque A ver Castrarlo Vamos a castrar Estamos viendo Si lo hacemos ahora Cuando volvamos a Argentina Claro Porque no sabemos Si el estrés del viaje Le puedo hacer mucho Pero mirad chicos Es como re suave Re esponjosa No sé por qué Y ahora Te lo tengo que decir Porque a mí esto Me parece muy curioso No notas algo raro En esta habitación No Chicos Hay tres relojes Ay, ¿por qué hay tantos relojes? Hay tres relojes O sea, no lo había visto Hay tres relojes Y todos marcan la misma Que molesto Encima del segundero Está distinto Está distinto en cada uno Entonces escucha Tanta 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 Como para dormirse con eso Chicos Yo supongo que es para que mis padres No se queden dormidos Mientras No sé Para cuando vayan a trabajar O algo Pero Pero me parece re molesto Que haya tres Es como A ver Entiendo que haya dos Por si una no funciona Pero Si se te joden las tres Ya es re mala suerte Pero bueno chicos Muy, muy, muy importante Quiero que vayáis ahora Al primer video ¿Vale? Que es una ruleta De besos Que os va a gustar Así que Al primer video Y también Muy importante chicos Quiero que me dejéis En los comentarios Adiós Otra vez ¿Cuál sería el shippeo Entre Pusheen Y Frody? Froxheen 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 Si puede ser Yo creo que Froxheen O Puddy Ella Ella se casó con Puddy Iba con Froxheen Ya está chicos Pero bueno Os digo que hasta aquí Vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el video No olvidéis apoyarlo Con muchos likes Con suscribirse También a mi canal Como al de Beli Que no caéis En la descripción En el canal de Frody No porque no tiene Y os digo que nos vemos En un próximo video Un saludito Y hasta pronto Chau